¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo Aster. Y bueno chicos, tenemos información filtrada del servidor de pruebas chino de Wild Rift. Así que un amigo asiático ha filtrado este video, ha traído los campeones que han sido anunciados para el parche 2.1 de Wild Rift. Y bueno, los tenemos a todos dentro del juego, dentro de Wild Rift. Vamos a ver si algo cambia, si son exactamente igual a PC. Como lo vemos, obviamente de forma visual, a ver si detectamos algo distinto o no. Y bueno, como se ven dentro del juego, que es lo importante también. Tenemos a Pantheon, a Zaya, Rakan, Katarina, Leona y Diana. Vamos a comenzar con el panadero, con Pantheon, que es uno de los campeones más interesantes de los que fueron anunciados para mí. Le tengo muchas ganas, ver si Pantheon va a ser jungla, si va a ser support, si se va a llevar a otro lado, no sé, ya veremos. Es uno de los campeones que quizás puede ser más versátiles de todos, así que eso, la verdad, me llama mucho la atención. Se ve muy bien, la verdad, ahorita se quita esa pulley, ahí está. Bueno, lo veo bastante bien, lo veo bastante bien, están pegando tranquilamente, muy bien. Ahí vuelve a entrar, otro skill, miren cómo se ve, lo veo bien. Ojo, la Shibana enteando, ojo, la Shibana enteando. Ahí está, a ver la ulti, a ver la ulti cómo se ve. Ahí va la ulti, uff, brutal, brutal. Bueno, exactamente igual a lo de PC, ¿no? Se ve bastante, bastante bien. Ahí está la lanza también, en fin. El diseño se ve muy bien, es que se ve espectacular, sin duda alguna. Pantheon, yo creo que, la verdad que es, como digo, es que es uno de los campeones que más me llama la atención verlo, ¿no? A ver cómo se va a usar, dónde se va a llevar, o sea, no sé, me llama mucho la atención. Ahí lo estamos viendo, perfectamente. Y bueno, lo veo, lo veo, lo veo bien, la verdad. 10 de 10, 10 de 10. Tal cual como me lo esperaba, sin duda alguna. Ahí lo estamos viendo. Ahí sigue moviéndose. Lo que me llama un poco la atención es como que está en el modo de prueba, ¿no? O sea, que es como que algo que... No, no es ni siquiera modo de prueba, mentira. Es como cuando haces un tutorial, ¿no? Que puedes cambiar los campeones. De hecho, miren, en el centro están para cambiar los campeones. A ver, este es Zaya, ¿verdad? La de carry que va a entrar a Wild Rift. La verdad, mucha gente le llama la atención Zaya. A mí también me gusta, es una de carry que me gusta. Ahí está, su primer skill. Lanzando ahí las plumas, tranquilamente. Ahí va caminando. Excelente. Ahí está, vamos a ver. Primer skill de nuevo. Ahí se activa el segundo. Ahí va pegando más. Están atravesando las plumas sus ataques. Ahí está. Recoge las plumas y a ver la ulti. Muy bien. Bueno, exactamente igual. Yo lo veo exactamente igual. Me encanta. Se ve bastante, bastante bien. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Bueno, de hecho, quiero que ustedes me digan también en los comentarios cuál de estos campeones les gusta más o cuál más ganas tienen de ver o jugarlo, probarlo. Bueno, acá tenemos a Katarina, que Katarina va a llegar en marzo y va a estar para Latinoamérica. Para todo el mundo que está en Latinoamérica que me está escuchando, pues bueno. Katarina va a estar justo para mí. O sea, miren, 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 miren esto. Pero esto, ¿esto qué es? Riot, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Por favor, esto va a estar rotísimo. Esto va a estar rotísimo. ¿A quién se le ocurrió meter a otro asesino? Bueno, no sé. Ya me calmo, ya me calmo, ya me calmo. En fin. Katarina, que bueno, se ve bastante bien. Yo creo que es un campeón, por más que mucha gente le tenga idea, ¿verdad? Por los OTP, Katarina, pues bueno, no está mal. Hablando de asesinos y de magos, también tenemos otro más que Diana, que Diana también va a entrar y te va a deletear de un combo. Te vas a enterar exactamente qué fue lo que te pasó. Aquí lo estamos viendo. Muy bien el diseño, se ve bastante bien, la verdad. Ahí estamos viendo el escudo. Ahí entra con la ulti. Muy bien. Muy bien. Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Dianita, yo empecé en Dianita. No la jugaba mucho, no lo compré que me llamaba mucho la atención. Pero puede ser que la prueben Wild Rift. ¿Por qué no? Hay que darle oportunidades a todos los campeones. A ver realmente qué es lo que nos gusta. Y también, bueno, hay que jugar con el meta, ¿no? Bueno, Rakan, que este también es de los campeones que a mí más me encantan, de los que van a salir. Es uno de los pocos campeones que me gusta jugar de sport. De los pocos, ¿eh? O sea, a mí Rakan me da mucho la atención. Al igual que Thresh. Y miren, ahí lo estamos viendo con la ulti. Diseña bastante bien. Ahí está la primera skill. Muy bien, el segundo skill. Que ese es uno de los que más miedo le tengo en el sentido de jugar con lag, ¿no? Estamos viendo aquí Leona, otro support tanque. Clásico support tanque. Va a ser un support muy interesante. Ya que ahora mismo en el meta estamos hablando que, bueno, Brown y Alistar son los únicos que han tenido ese protagonismo, ¿no? Como tal. Yo creo que Leona va a llegar bastante bien. Tenemos bastante CC. Así que, bueno, el meta también va a cambiar un poquito. Sin duda alguna, ya quizás... O sea, los combos van a tener importancia, pero a lo mejor ya vamos a estar viendo un poquito más de cosas distintas, ¿no? Así que yo creo que eso es importante para que el sistema ya vaya tomando más forma. Y, en fin, todo lo que va a ir cambiando. O el Rift con cada campeón que entra, el juego va evolucionando y va cambiando. Así que eso es importante. Bueno, estamos viendo a Leona. Bastante bien su diseño. De hecho, los Splashers son increíbles. Son de los mejores Splashers. Que ya lo vamos a ver después. Es una locura. Es una locura el diseño de Leona. Cómo se ven los Splashers. Las skins. En fin. O sea, creo que para ser un campeón tan antiguo, le han reworkado de todo en el sentido visual. Y se ve bastante, bastante bien. Así que, bueno. Los tenemos acá a todos. Ya hemos visto a cada uno. Como se ven. Pantheon. Saya. Rakan. Leona. Katarina. Y Diana. Así que, bueno, chicos. Quiero saber su opinión. Cómo los ven. Como digo, es una vista previa. Es una filtración realmente. No están nada disponibles. No hay todavía un tráiler como tal. Ni nada. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estos campeones les llama más la atención? ¿Cuál les gustaría jugar? ¿Cuál realmente van a decir? Mira, yo, Aster, este me lo compro. Pero 100%. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Aquí les habló su amigo Aster. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Er supernatural. No. No. No.